Pesach Shaini Shalom Queríamos hablar de Lifebaumer Pero antes de empezar con Lifebaumer Vamos a hablar un poco de Pesach Shaini Si escuchamos a Rob Bubon Vamos a agregar alguna cosita Entonces la Torah nos dice que Cuando una persona está lejana De Yerushalayim Que es lejana de Yerushalayim Ya por acá se considera lejano de Yerushalayim Lejano de Yerushalayim no es Que estás en Tera Biblia Sino que una persona por algún motivo Tuvo que salir de Yerushalayim Y no llegó en tiempo A hacer el sacrificio de Pesach Esa es una opción Segunda opción Es que la persona está impura Que es decir que la persona está impura Por ejemplo que estuvo en contacto con Un muerto El contacto con un muerto impurifica Y la persona Tiene que pasar un tiempo Hasta que se purifica Ahora ese tiempo Cuando pase Ya es después Al sacrificio de Pesach ¿Qué se hace? Entonces La respuesta es que Perdón 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 Las emocionaron Seguimos No 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 La verdad es que si tendríamos Betamikdash y alguno de nosotros hubiese estado impuro o lejos en ese momento Entonces podría sacrificar el sacrificio de Pesaj Hay quienes se acostumbran a comer matzah en el día de hoy Como para que el día no pase desapercibido La otra verdad es que no se dice tajanun en la tfilah Tajanun, Shavnu, Vagalnu, Gazalnu, no se dice en Pesajshini Pero el resto, todo igual, la vida sigue como siempre Ahora muy bien, ¿cuál es la idea de esto? El relojante es de la segunda oportunidad Segunda oportunidad Ahora quiero que relacionemos con la Lajá de Pesajshini La persona que está lejos o que está impura Traducido en nuestro idioma Si vos estás lejos ¿Lejos de qué? La Lajá es de Yerushalayim Pero en forma un poco más profunda ¿Lejos de qué? ¿Vos estás lejos de Kaushu? ¿Estás lejos de Hashem? ¿Estás lejos de vos? ¿Estás de Berjuka? ¿En un camino lejano? ¿O estás impura? ¿Qué significa que estás impura? Hicimos cosas que no tendríamos que haber hecho Impurificamos nuestras almas Pecamos Dice Hashem Hay una segunda oportunidad Hay un Pesajshini Hay un tiempo en el cual Uno puede Volver Y acercarse A Hashem Como que no pasó nada Pesajshini Es la fiesta de la segunda oportunidad Ahora bien Toda la idea de Chubá De arrepentimiento Es una base Fundamental del judaísmo El Rabbuco en Ordo Chubá escribe que Sin Chubá Lo digo en mi traducción libre Sin Chubá No hay posibilidad de mejorar No hay posibilidad de crecer No hay posibilidad de cambiar Porque en definitiva Chubá ¿Qué es? Es Yo puedo cambiar Yo puedo mejorar Yo puedo crecer Si no seríamos robots Que Así como vinimos de fábrica Así nos vamos a ir Sin cambio Sin posibilidad de mejoramiento Sin absolutamente nada Eso es Pesajshini La posibilidad de un volver A empezar De no quedarse Llorando Por lo que pasó O por lo que hicimos Sino de Aprender A mirar Observar Hacia adelante Para Crecer No quedarnos quietos En el lugar Eso es Pesajshini Ah pero hay que pensar En las cosas que hicimos mal Responde el Tania Si Obvio que si Pero No Tania El Tania Pero Si esos pensamientos Vienen En momentos De Tfilá De estudio De Torah Son de Yetzelarra Que quieren Entristecerte La Chubá Tiene que venir En momentos Que dedicamos Hacia ello O sea Me siento Cinco minutos por día Diez minutos por día Quince minutos por día Y ahora pienso en Todas las cosas malas Que hice Uy 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 Está perfecto Pero después Y Y Tenemos que ser Nuevos con alegría También con las cosas malas Que hicimos También con ellas Para terminar Con Pesajshini Hay Dos mitzvot En la Torah Dos mitzvot Positivas Dos mitzvot Positivas Que Su no cumplimiento Tiene como Como castigo Karet Karet Es un poco Discusión Nuestros sabios Que significa exactamente Vamos a decir Que es Muerte espiritual O sea Es un castigo Que no está bueno Vamos a decir Que es de los peorcitos Por no ser el peor Ahora Hay dos mitzvot Positivas Mitzvot negativas O sea Cosas que no podes hacer Hay varias Que tienen Karet Pero mitzvot Positivas Mitzvot Que tenés Que hacer algo Y no las haces Hay solamente dos Que tienen como castigo Karet Y son Sacrificio de Pesají Brit Milá Son las dos Sacrificio de Pesají Brit Milá ¿Por qué? Porque sacrificio de Pesají Brit Milá Es La pertenencia La pertenencia Al pueblo de Israel La pertenencia Al pueblo de Israel El que no tiene esto Vamos a decir Que Casi 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 Que nos parte Brit Milá Es el pacto De Abraham Avinu Con el Kadosh Ojo ¿Qué dice Brit Milá? Que el Kadosh Ojo Es nuestro Dios Y nos va a dar La tierra de Israel Y nosotros Que decimos Perdón Dios dice Que nos va a hacer su pueblo Y nos va a dar la tierra de Israel Nosotros decimos Que él va a ser nuestro Dios Eso es el Brit Milá Y Un segundo No te olvides ¿No? Pues yo sí Y La segunda parte Corban Pesaj El sacrificio de Pesaj Es El inicio Del pueblo de Israel Como Pueblo Como pueblo Tenemos dos inicios acá Uno Es el inicio de Abraham Y otro es El inicio del pueblo judío Abraham es el primer judío Pero todavía no es un pueblo Es la familia de Israel Únicamente en la salida de Egipto Nos convertimos en un pueblo Eso es El sacrificio de Pesaj Los dos comienzos Están de forma individual Como en forma Colectiva Son los que En no cumplimiento Tienen Castigo de Karet Sí La salida de Egipto Un segundo Acá había una niña Que levantó la mano Este Una pregunta El Brit Milá El castigo es Karet Pero es para el padre O para el bebé Es para el niño Es para el niño ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo Cuando ya tiene Un nivel de conciencia Ah, pero No es inmediato No es que si No se hizo en el octavo día Ahora hay Este Karet Sino Que la persona Deja este mundo Sin Brit Milá Que la persona Deja este mundo Tendría que tener Como conciencia Para poder haber decidido La obligación De Brit Milá Tiene varias partes Por un lado Primero es el padre Si no hay padre Es El Tribunal Rabino El encargado Que el niño Tenga Brit Milá Y si No hubiera Estas dos cosas Entonces el niño Cuando tiene sus 13 años Incluso antes Tiene que tomar la decisión De ser Brit Milá Pero recién a partir De los 13 años Tendría Karet Es una buena pregunta Si el Karet Lo tiene a partir De los 13 años A partir del momento Que se muere A partir de los 20 años No sabría decirte Consejo Háganse Brit Milá No entendieron Sin dejar No, no No Ninguna pregunta ¿Quién quiere preguntar algo? Sí Ahora tenemos una invitada nueva Vamos a dar la posibilidad De preguntar a Liora Porque Pues es nueva nada más Por ahora Me escuché una vez Que si el niño No Hizo el Brit Milá Entonces Hasta que haga el Brit Milá No es Virjal Parte del pueblo judío No, no es correcto El hijo de judío No lo es El Brit Milá Es un tema aparte Que tipo No se le entra La leyama judía Hasta que se haga el Brit Milá Nosotros No Hacemos cuenta Estas Rojni Lo que se dice Místicas Espirituales Acá hay alajot El niño judío Sí o no Sí Ok Punto Ahora tienes a Brit Milá Sí Bueno Que se lo haga No se lo hace Está en problemas Pero no sirve No jude Sí Estas dos mitzvot Que nombró Son las que aparecen ahora En En la ordenanza De Pesach No Son las únicas dos mitzvot Positivas Que el que no las hace Tiene pena de caret Si una persona Está en Yerushalayim El día de Pesach Está pura Y dice Hoy no pinta ser corba en Pesach No, no No Pobre animalito Entonces tiene caret ¿Está bien? ¿No hay otras mitzvot positivas Que tengan caret? No Es lo que dije Mitzvot positivas no Hay un montón de mitzvot negativas ¿Sí? No vamos a entrar en cuáles Pero hay muchas mitzvot negativas Negativas significa Que la persona hace cosas Que no tiene que hacer ¿Está bien? Hace cosas que no tiene que hacer Esto es perderse de ser lo positivo Bien ¿Qué más? ¿Cómo una persona sabe Si está pura o no? ¿Cómo una persona sabe Que está pura o no? Mira Hoy en día Estamos todos impuros No hay mucho para hacer ¿Por qué? Porque Hoy en día ¿Eh? Porque no hay vitamina y dash Hoy en día No solamente por no hay vitamina y dash Si no Todos estuvimos en contacto De alguna u otra forma Con impureza de muerte Por ejemplo Impureza de muerte Solamente se puede sacar Con El vitamina y dash Y la vaca roja Si no No se puede sacar Hay distintos niveles de impureza La más difícil Es la impureza de Muerte Si el Ayer Hoy es miércoles me dijeron ¿No? Si Ayer No yo no El lunes El lunes Fui al hospital A visitar a mi esposa Con mis hijos Y En la puerta del hospital Hay un cartel Que decía Azara La coanim Que significa Significa Cuidado a los coanim ¿Qué es cuidado a los coanim? ¿Qué significan otras palabras? Que hay alguien que se murió en el hospital Hay alguien que se murió en el hospital Y Un coanim no puede estar En un Edificio Que hay ¿Eh? Pero pasa todos los días Sí Es verdad Es verdad Tiene razón Totalmente sí Es verdad Tiene razón Entonces En un edificio en el cual Hay una persona Muerta Un coanim no puede estar Entonces ¿Qué pasa con todas las personas Que están en ese edificio En ese momento Antes o después? Están impuros de muerte ¿Están bien? Quizás ni se enteraron Que habían muerto Quizás ni lo vieron Quizás no estaban en mi piso Quizás no estaban Nada Pero hay un pereza de muerte Ey ¿Qué pasó ahora? Sí, Daniela Un coanim no puede estar En la gebraca de Yarno, ¿verdad? No Puede estar en las En Pregúntate Perdón mi ignorancia No, no Pero no puede Puede estar Puede ser secretario Sí En un edificio aparte Pero no puede trabajar No Y si no hay como Otra opción O sea No le queda de otra Para No No se hace algo prohibido Para hacer algo positivo ¿Está bien? En Haced Dojerotase Es la regla general O sea No hay una mitzvah positiva Que venga Quizás No está bien Que se llame Nada negativo ¿De la edificio? 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 Pero no Sí, sí Perdón Perdón Pero no Pero que Vamos por ahora Sí ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, si una persona muriese en este edificio porque hubiera muerto, no sé o sea, no, mejor aquí en el edificio, cuando voy al hospital o sea, ¿cuánto tiempo va a durar como la validez de esa tumba? El tiempo que el muerto está en el edificio Entonces, cuando retiran el cuerpo Se saca el cartel ¿Qué vas a hacer? ¿Mantenerían eso ahí, no? ¿En el hospital mantienen eso ahí? Depende, hay lugares que no Lleva la gebracadilla Entonces, vale más cosas más alegres, sí Pará, paramos esto Vos ya no sos alumno, entonces, espera Yo tampoco Pero está más relacionada todavía con el bajón Pero vos estás acá por el libro de vidrio Así que quizás De la Mitzvah del Cordán Pesach No, ya, aquí hay algo que no se queda claro El Karet Tiene oportunidad de chubar Pero no en todas las opciones No siempre, ¿no? Tipo, hay siempre que... No sé Mira No, pero en Karet hay una que no O en la Mitzvah Lo que es Karet Lo que es Karet Maimonides Hay discusión que es Karet Básicamente es muerte espiritual ¿Qué significa muerte espiritual? Aparentemente es que la persona se va de este mundo Y se acabó Game over Flamar Significa No Tiene posibilidad de No tiene nada de la mamá No tiene nada No tiene gnome No tiene nada Como que se 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 Y esperamos que nos tarde un tiempo Y Pero entonces el de ¿Cómo se llama? El del cobrado en Pesach Tiene chubar Tipo, tipo de hacer chubar Muy bien Entonces Maimonides En Y el hot chubar En el principio Trae Trae Distintos niveles De De chubar A ver si me desacuerdo Dice La persona que Vio en una mitzvah positiva Que no tiene Karet Entonces Hace chubar Y se acabó Se acabó Ya está Borrón y cuenta nueva Inmediato Mitzvot Algunas mitzvot negativas Que no tienen Karet tampoco Entonces Llega yoma Kipur Y Borrón y cuenta nueva Negativas Negativas Sí Las positivas ya las dije Ahora negativas Negativas Llega yoma Kipur Borrón y cuenta nueva Se acabó Perdonado Karet Hay Otra condición Hay condición Dos más Que son Isurim Isurim Sufrimientos Y muerte Que la persona Deja este mundo O sea Si yo te ayudo a la persona Entonces Después que Tiene algunos Isurim No sabemos Ni cómo Ni cuánto Ni cuánto Ni cómo Ni qué No sabemos Tienes Sufrimientos Y la persona Deja este mundo Entonces Borrón y cuenta nueva ¿Está bien? Pero hasta que no se muere Sigue con esa condición ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo se hizo Teyubá? Si no hizo Teyubá Entonces Está más complicado Por eso es recomendable Siempre hacerte Teyubá Y como dicen Nuestros sabios Hay que hacerte Teyubá Un sabio Lo dijo a sus alumnos Hay que hacer Teyubá Un día antes de la muerte Así que Le preguntamos a los alumnos Rabino ¿Para caso la persona Sabe cuándo va a morir? Y a Rabino Le dijo No, por eso Hay que hacer Teyubá Todos los días Sí Ay, me olvidé Sí, por favor No, no es personal Andrea Por favor Si una persona Ve a la tumba De un Tzadik También se Contrae De Claro Hay discusión Hay discusión Si las tumbas De los Tzadik Vamos a decir La idea general De la tumba De Tzadik No da Tzadik No da impureza La pregunta es Si el Tzadik Está enterrado ahí solo O hay más Y Un segundo Un segundo Un segundo Incluso así No se permite a Kuanim Ir a tumbas de Tzadikim Entonces Si no se le permite Al Kuanim A tumbas de Tzadik Entonces como que Es medio complicado El tema de la De la impureza ¿Está bien? Porque Si no contagia Entonces ¿Por qué no puede ir? Sí, pero los Kuanim Se acostumbra a que no van Hay por ejemplo En Tzfat En la tumba Del Arizal ¿Estuvieron en la tumba Del Arizal? Sí Ok, entonces seguramente Vieron que Hay todo un pasaje Entre las tumbas Que Tiene como Puedes agarrarte Ahí cuando caminas ¿Por qué es eso? Eso es un camino Para Kuanim Para que los Kuanim Puedan llegar hasta Cerca de la tumba Del Arizal Y rezar ahí ¿Está bien? Y no pasar por dentro Del cementerio Que está prohibido ¿Y en Medaratamajpelá? En Medaratamajpelá No hay eso ¿Por eso? No pueden entrar No pueden entrar En Medaratamajpelá ¿No? Pero ahí sí que está lleno Tzfat Salvo La cabeza de Ismael De Esaf Perdón Que igual no da impureza Pero salvo La cabeza de Esaf Que Es interesante Porque está ahí Quizás juegan al fútbol Nuestros patriarcas No Hay un motivo Muy Muy profundo ¿Por qué la cabeza De Esaf está ahí? Si un día Tienen el mérito Que el Raúl Daniel La lleve de Siura Medaratamajpelá Les cuento Cuál es el motivo Por el cual Está en la cabeza De Esaf ¿Vamos en Shavuot? Sí Vayan Shavuot ¿Van a estar Shavuot En Medaratamajpelá? ¿Me quedas? Se quedó No ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo pasar? Ah no Estoy ligado Bueno ¿Pueden ir? ¿Los pueden ir? ¿A dónde? En Medaratamajpelá No hay cementerio No hay cementerio en Medaratamajpelá Ya se murieron hace 350 ¿Sí? No, 350 mil no 2 mil Pero no hay cementerio en Medaratamajpelá ¿Sos Coen vos? Bien No tuve el mérito Estoy tratando de comprarlo Pero Cuéntame un judío millonario Que fue a hablar con el Rabino Dijo Rabino Quiero Ser Coen Rabino dice Pero no sé si me puede decir Quiero ser Coen Y ya está Dice Rabino Usted sabe que yo soy millonario ¿Cuánto me va a costar? El Rabino ya empezó a emocionarse No, no se puede Mire 100 mil dólares Deme título al Coen Un millón de dólares Bueno Me parece que vi acá en un libro Que si se puede vender ¿Cuánto dijo? Un millón Ok Firme acá Firme acá Cheque Y el otro recibe El papel de Coen Después de hacer Después de hacer el negocio Le pregunta al Rabino Al Coen Dice Bueno ya está Ya sos Coen Yo tengo 100 mil dólares Decime ¿Por qué tanta Tanta inversión en ser Coen? ¿Cuál es el tema? Entonces el judío le dice Mirá Te voy a explicar Mi papá era Coen Mi abuelo era Coen Mi bisabuelo era Coen Yo también quiero Las que no entendían Después Les cuento que ser Coen Viene de padre a hijo Etcétera No importa Bueno No importa No estabas concentrada No estabas concentrada ¿Ciste? ¿Ciste que hablaba Coen Por si fue para el Coen? ¿Era el chiste? No, yo estaba Estimadas ¿Rapintas nos preguntó Un frincón? Sí, por favor Bueno Ahora que estamos hablando En el carnet Espera que venga Ahora viene a sorrirse Sí Dale La brinco Sí Ok En la Torah dice específicamente Misbah No sé qué No sé qué Hijo de Caen Yo también hago esta Sí Así viene entonces Sí ¿Lo dice de que si uno no nace Morirá? Sí ¿Eso significa caret? Sí Ah ¿Pero qué cosa la palabra es caret? Entonces Menichretán Y va a ser arrancada ese alma de ¿Y cuántas nitsvot existen así? Positivas, dos ¿Dos? ¿Negativas? Negativas, muchas No las voy a decir Porque es cuando viene la parte de la depresión después Ah, yo hice esta, yo hice la otra Entonces Deprímanse En otra instancia Deprímanse en otra instancia No las voy a decir Ok Bueno Vamos a ver entonces No te vayas, no nos vemos todos Bien, acá está Vamos a empezar con el agua, Homer Primero les cuento la historia En forma rápida Y después No sé qué hacemos Eh La cómora No sé Díese Estaban sentados tres sabios Era un café charlando Y había otro judío Sentado por ahí Dijo Rabiuda Estamos hablando de la época que los romanos Están dominando la tierra de Israel Eh El templo El templo Ya fue destruido El templo ya fue destruido O está en eso O está en eso Y dice Rabiuda Que agradables son las acciones de este pueblo Construyeron Shvakim Shvakim es el plural de la palabra Shuk O en español Shuks Shuks Construyeron mercados Construyeron puentes Construyeron Casas de baño Miren a la verdad Estar alabando A los romanos Que son la fuerza Que está conquistando La tierra de Israel Difícil Rabi Yosi Yotak Se queda en silencio Respondió Rabi Yosi Mario Javis Dijo Todo lo que hicieron No lo hicieron Sino para sus propias necesidades Construyeron Mercados Para sentar en ellas Prostitutas Casas de baño Para embellecerse Puentes Para cobrar Peaje Todo lo que hicieron Lo hicieron por ellos Y no por otra cosa Fue Yehuda No Rabi Yuda Fue Yehuda Y le contó Esto a ¿A quién? A los romanos Fue no menos Esta Yehuda Dijeron Yehuda Yehila Itale Yehuda Que habló bien De nosotros ¿A quién se refiere? A Rabi Yudá Miren el desprecio Va a decir Rabi Yudá Yehuda Yehila Itale Yehuda Que habló bien De nosotros Que sea Elevado Yossi Yehuda Y de Tzipori Yossi quiso silencio Que vaya A la ciudad De Tzipori Que queda En el norte De Israel Hasta el día Podemos ir Visitar Sus ruinas Shimon 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 Yareg Y Shimon ¿Quién Shimon? Rabi Shimon Bariojai Que habló De nosotros Pena de muerte Fue Se escapó Rabi Shimon Hay como se dice Libertad de expresión En la época romana Fue Rabi Shimon Bariojai Y su hijo Y se escondieron ¿Dónde? En el Beit Midrash Todo el día Venía Su esposa La esposa Rabi Shimon Y le traía Pan Y un poco de agua Hacían Y comían Todos los días Kitaki Cuando el decreto Se hizo más Duro Le dijo A su hijo Y ahora Escuchen una frase De Rabi Shimon Bariojai Ninguna se me ofende Después si quieren Se las explico En forma profunda Dice Las mujeres Nashim Cuando Tania Se pone así Nashim Da'atam Kalah Alen Significa Las mujeres Tienen Entendimiento Liviano Opa Pero es porque Somos de sentimiento Tranquila Tranquila Si lo estoy leyendo Es porque Puedo explicarlo Si no No lo diría Tranquila Es Rabi Shimon Bariojai Que vos El lunes Vas a festejarle Así que tranquila Tranquila Las mujeres Tienen entendimiento Liviano No se acosa ¿Eh? Pero rápido Ángel ¿Qué cosa? Liviano de rápido No, no, no Que no se acosa Que le hagan sufrir ¿A quién? A la esposa No, a la esposa A la esposa Un megan Y ella Diga que estamos Escondidos acá Se fueron Y se escondieron En la Meara En la cueva Tuvieron un milagro Y se creó ahí Un árbol De jardines Algarrobo Y Un pozo de agua Qué lindo, ¿no? Estar ahí Un agua Y algarrobo Pastoral ¿Cuánto tiempo Aguantarían así? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacían? Se desvestían Cuando tenían ropa No podían ir a casa Ni a ningún otro negocio De comprar ropa Entonces Se sacaban la ropa Se enterraban En un pozo Con arena Con arena Y todos los estudiantes En el momento De rezar Es un ser humano En el momento De rezar Se les dice En el momento De rezar Se vestían Y rezaban ¿Por qué? Para que la ropa No se les arruine No es no tener La ropa puesta Todo el día Que tenerla Un rato Luego dice ¿Qué hacían en Shabbat? Pero supongo que Seguro que el pozo No lo hacían en Shabbat Así que Be'adarmashlechminayu Kieji tenolibu Ok Después se sacaron La ropa nuevamente Se enterraban En el pozo Y Otra vez salían ¿Cuánto tiempo Estuvieron así? Estuvieron así 12 años En la cueva ¿Se imaginan lo que es? 12 años Sin conexión wifi 12 años Esto es un midrash Esto es Es un midrash Que aparentemente Es la historia real también Pero después fue algo Tranquila pues Se levantó Vino Vino Eliahu Vino Eliahu Y Se Paró En la puerta De la Meara ¿Está bien? ¿Está bien? Vino Eliahu El profeta El profeta El profeta El Eliahu Bueno Elihu Me pidió que la primera clase La ve de Esto Y la segunda De Alajost Así que no sé Qué voy a hacer ahora Enseguida Pero Las que no pueden ver Vídeos anteriores Que explico Todo esto Según el Rob Cook En forma profunda Ahora estoy contando la historia Nada más Pero acá todo tiene detalles Todo tiene motivos de ser ¿Por qué viene Eliahu? Se paga en la puerta De la cueva Y empieza a gritar ¿Quién le avisa A Mario Jai? Que murió el César El Kenzar Y se anuló el El decreto ¿Por qué Eliahu no entra? ¿Por qué se queda en la puerta Y empieza a gritar? Están desnudos Están abajo de la tierra Están desnudos Al aire libre Están enterrados ¿Murió el César? ¿Eh? Bueno Pregunta Salieron Y vieron personas Que estaban Trabajando en la tierra Dijeron Abandonan La vida eterna La vida eterna Es el estudio de Torah Y se encargan de Necesidades momentáneas ¿Qué es eso? Dejan de estudiar Torah por trabajar Cada lugar donde Miraban Lo quemaban Lo mataron No es de personas Dice cada lugar ¿Pero mata un tipo? ¿Cada? No Cada lugar Que miraban Lo quemaban Rabu y Shimon y el Hijo Miraban No sé si se concentraban también O O sin concentración Pero lo quemaban Salió una voz del cielo Y dijo Salieron para destruir Mi mundo Qué difícil, ¿no? Qué feo que te digan algo así Saliste para destruir mi mundo Saliste Terrible Y porque cada lugar que miraban Lo quemaban ¿Qué? ¿A dónde? A la cueva Espera un poquito Ahora va ¡Vuelvan a la cueva! Y ahora Si no es que venías de Brasil Tenías que ser como Dios Más o menos Volvieron ¿Cuánto tiempo? 12 Meses ¿Por qué 12 meses? Porque dice Los malvados son juzgados En el infierno Durante 12 meses Ese motivo Al cual Por una persona fallece Se dice Kadish ¿Cuántos meses? 11 ¿Por qué? Para que no sea considerado Como los malvados Que están en el infierno Juzgados Durante 12 meses Todo tiene un motivo Que sea Salió una voz del cielo Después de los 12 meses Salió una voz del cielo Y dijo Salgan de la cueva Salieron Cada lugar Donde Quemaba Rabí el Azar Rabí el Azar seguía quemando Curaba Rabí Shimon Le dijo Hijo Al mundo le alcanza Con vos y yo Porteño Como Al mundo le alcanza Con vos y yo Era momento previo a Shabbat Y vieron a un anciano Que corría Con dos Adasim Con dos mirtos Dos Ramos de mirtos No ramos ¿Cómo se dice? Un tallo Algo así Y va corriendo Entre los soles Ven a Shemayot Le preguntaron ¿Y esto para qué? Está corriendo Dejalo seguir corriendo Que lo interrumpís ¿Esto para qué? Le dijo Para Shabbat ¿Pero te alcanza Con uno? Respondió Uno por Zajor Y otro por Yamor Le dijo Rabí Shimon A su hijo Y termino Observá Qué preciadas Que son las mitzvot Para el pueblo De Israel Que son las mitzvot